Hola, ¿qué tal? El día de hoy, el día de prensa para tu inyecto que próximamente se estará viendo por VIX. Sí, exacto, Nancy, muy emocionada. ¡Qué bueno! Y me encanta el concepto de la historia de que el éxito es vivir tu vida a tu manera. No hay reglas, como quieras vivir. Totalmente, totalmente. Ese era como un tema muy importante que lo toco a lo largo de la película, que lo repito porque creo que es algo como muy verdadero, pero que las personas no lo hacemos. No sé si me explico, Nancy. O sea, creemos que el éxito es solo tener dinero, o el éxito es tener una casa, o el éxito es hacer una familia, o el éxito es tener un gran puesto de trabajo. Pero no significa que todas las personas tengamos el mismo éxito, sintamos que eso es el éxito para nosotros. ¿Sí me explico? O sea, para ella que tenía un sueño, que era ser comentarista de deportes, ese era su éxito, ¿no? Y Raúl se lo había matado a través de los años, como de ¿por qué querrías hacer eso? Cuando para ella ese era el éxito, ¿me explico? Y al inicio de la película vemos a Lucía que establemente está en una relación, económicamente está bien, vive en esta casota, no tiene preocupaciones, pero no era feliz, ¿me explico? Entonces, creo que a cualquier edad, hombre-mujer, debemos todavía de darnos la oportunidad de intentar buscar esa felicidad que creemos que puede estar en otro lugar, ¿sí me explico? El tratar de realizar un sueño, o a lo mejor no estamos viviendo en la ciudad donde deberíamos de estar viviendo, a lo mejor no estamos con la persona correcta, pero ya tenemos tantos años con esa persona que un cambio es desastroso, y no deberíamos de tener ese miedo, pero sí, ese es el mensaje que se me hace muy importante. Y a veces necesitamos ese cambio desastroso. Totalmente, totalmente, porque como dicen, o sea, hasta que no tocamos piso, es que no podemos volver a subir, ¿sí me explico? Y yo creo que muchas veces el piso está aquí, y estamos como volando aquí, pero tenemos miedo de tocar el piso, entonces preferimos irnos toda la vida aquí, volando nada más, sin, ¿sí me explico? Atrevernos a decir, me vale madres, voy a tocar el piso para poder volver a subir. Y creo que nunca es tarde, como se lo dice Magis, la amiga, a Lucía, nunca es tarde. Y me encanta esto de que, como dices, Lucía cae hasta el piso, pero se reinventa. Se reinventa. Y esa es una gran cosa que inspira a cualquiera, hombre o mujer. Absolutamente, absolutamente, o sea, te digo que es de mucho miedo, ella nunca se hubiera atrevido a tocar el piso, la hacen tocar el piso porque Hernán, Raúl, pues la corre de su casa y lo ve pintándole el cuerno, pero también son esos cambios que a veces nos pasan en la vida, y que no los aceptamos nunca bien, ¿no? Sentimos que nos acaba de pasar algo desastroso. Y como dice el dicho, no hay mal que por bien no venga. O sea, a veces no lo podemos ver con unos ojos nuevos porque no hemos estado viviendo esto nuevo que nos toca vivir. Pero yo creo que en serio no hay mal que por bien no venga. O sea, todo lo mal hasta cuando a lo mejor nos corren de un trabajo o cortamos con una relación o, te digo, nos tenemos que cambiar de casa porque no nos alcanza a vivir donde estamos viviendo. Lo vemos como se me acabó la vida, como le pasa a Luc. Y la verdad es que siempre esos cambios acaban siendo buenos porque tú lo acabas de decir. Si no existen esos cambios, a veces no nos reinventamos. Y entonces estamos en un plano en donde vamos así. ¿Sí me explicó? O sea, y creo que es súper importante. Y ahora tú eres la guionista de esta película de Quieres ser mi hijo. Y tengo curiosidad de qué te inspiró esta historia. Porque habla del estereotipo para las mujeres que llegamos a cierta edad y que si no somos realizadas, pues no, casadas o con hijos. Entonces, como que no cabemos. Como que nos ven como bichos raros. Completamente. Completamente. Y justo lo decía en una entrevista. O sea, no quería tocar, aunque la película se llama Quieres ser mi hijo. Y lo que ella hace es pedirle a este cuate que sea su hijo. Porque es otro tema que me interesa, obviamente. Laboralmente, las mujeres que somos mamás. Pero tampoco quería yo tocar el hecho de que por ser mujer, entonces tenemos que ser mamás. O ya te están preguntando, ¿y cuándo vas a tener hijos? ¿No? ¿Por qué? O sea, ¿por qué estamos a fuerzas casadas con esa idea? ¿Sí me explicó? Cuando yo a veces, te lo juro, veo mujeres que digo, no debería de haber sido mamá. Perdón. O sea, no debería de haber sido mamá. Y es que no es para todos. Entonces, para mí era como muy importante también tocar ese tema y contar una historia en donde, en donde obviamente no solo una mujer o un hombre se pueda reinventar, sino que sea una mujer soltera de 40 años, sin hijos. ¿Y qué crees? Y ni ganas de tener hijos. ¿Sí me explico? O sea, pero ni cercanamente. Entonces, la película sí se llama, pero si te das cuenta, Lucía nunca toca el tema de decir, yo tengo ganas de un hijo, o no he podido tener hijos, o jamás. O sea, no le interesan, en lo más mínimo. Entonces, para mí eso era súper importante, porque sí hay hasta la fecha, ¿qué cosa? Se me hace increíble. Yo sé que tenemos el reloj biológico, yo sé que tenemos todos estos temas, pero una mujer a esa edad, digo, ya más grande, pues ya, ¿qué te digo? Todavía seguimos como en espera de, o tiene que estar casada, o tiene que tener una familia, o de dónde va a sacar un hijo, o qué va a ser. Porque no es suficiente que podamos crecer como seres humanos, laboralmente. Sí me explico que tengamos una ilusión de vida. O sea, no es suficiente. Entonces, se me hacía importante marcar a una mujer como Lucía, en donde, para ella, eso no es un tema, en lo más mínimo. Creo que sí, necesitamos de hablar de que no tenemos que seguir ese patrón. De acuerdo. Nosotros hacer nuestro propio. Totalmente. Completamente. Cada mujer necesitamos encontrar nuestro camino y no seguir como estas reglas que socialmente existen en el aire, ¿no? Como de, chin, ¿cuántos años tengo? Híjole. No, ¿por qué? O sea, para nada. Y también el concepto de ser mujer y poder estar con un hombre más chico. Que típicamente se ve muy normal el que sea un hombre mayor con una jovencita. Completamente. Ese era como mi primer tema. Y de ahí fui ya como desarrollando como mucha más dimensión al personaje de Lucía. Pero ese fue el motor para escribir esta historia. O sea, a mí siempre me ha impresionado el hecho de, el hombre puede llevarle los años que sea. O sea, 10, 12, 15, 20. No importa. No es un tema. Pero una mujer que le saca más de unos 5, 7 años. 7 años ya me exagero. O sea, 7 años ya sería de, ¿cómo? 10, 12, 15, 17. Es, 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 es otro tema como socialmente no tan bien aceptado. Y por las mismas mujeres, ¿eh? O sea, ya déjate tú a lo mejor por los hombres. Por las mismas mujeres. Somos quien vemos mal, ¿no? El, el hecho de que una mujer pueda estar con un hombre tan, tan joven. Y, y, y entonces eso es lo que quería como explorar también. Para hacer un poquito de envidia también. Totalmente. Totalmente. Y en esas escenas de romance es lo que quería que sintieran. Así de, mira, vean de lo que se pueden perder. Sí, mi novio tiene dos años menos que yo. Creo que necesito ir más chico. Qué chistoso, qué chistoso. Sí, no, totalmente, totalmente. ¿Qué me puedes decir de algo que te gusta, te gusta de Ludwika? Que la quisiste que hiciera al personaje de Lucía. Uf, me encanta todo. Me encanta todo de Ludwika. O sea, soy su fan. Soy súper admiradora de su trabajo. Desde que estaba en Carrusel. O sea, yo soy generación Carrusel. Y desde ahí se me hacía impresionante su presencia. Sí me explicó. Y entonces la he visto en teatro haciendo drama. He seguido su carrera y me encanta, me fascina. Y entonces para mí que pudiera interpretar a Lucía era un sueño. Era un sueño que yo tuviera a Ludwika interpretando a Lucía, que no solo es la gran actriz y lo talentosa, sino que también podía ser comedia espectacular. Y además era, o sea, la mujer, me explicó físicamente guaperrima con este cuerpazo para que se sintiera en la historia que Javi, o sea, se tuviera que decir, no, es que qué mujer, o sea, quiero estar con ella, me explicó. Entonces, para mí fue un sueño. Me encanta. Pues me encanta, yo también de Carrusel, soy del 81. Ah, pues mira, yo del 79, Nancy. Entonces ahí estamos muy cerca. Ahí nos llevamos. Ahí nos llevamos. Sí, estoy esperando con ansiedad, Cecilia, soy gran fan. Ay, sí, de lo máximo, Cecilia. Sí, sí, sí. Qué linda, gracias, Nancy. Ojalá y se me haga platicar otra vez contigo para otro día. Seguro que sí, por supuesto que sí. Muchas gracias, Nancy. Gracias. Bye, bye. Chao. 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 Chao.